Hola amigos, ¿qué tal? Nada, soy Vicente Vlázquez y bueno, pues os voy a dar un consejito para quitar el tan temido slice que tanto daño hacen los campos de golf. Un ejercicio muy sencillito para que podáis entrenar el campo de prácticas. Como veis, he puesto, nada, seis bolitas formando un semicírculo así, un arco, ¿no? Y la idea es que el palo en la bajada trabaje por este camino de aquí y siga para allá, ¿vale? Generalmente vemos que todos los jugadores, la mayoría de los jugadores aficionados, este es el fallo, ¿vale? Venimos por fuera y le pegamos así, entonces eso hace que cortemos la bola y saquemos el slice. Si hacemos el ejercicio bien, el palo va a trabajar siempre por la línea correcta que es por aquí. Esto incluso lo podemos meter más para allá y esto por aquí. ¿Para qué? Para que si lo hacemos mal y viene por fuera, le pegamos así. Esto sería lo malo. Entonces la ideal es ir pies rectos, las bolas ya veis que están curvadas y hacer el swing para traerlo por dentro de este camino que hemos preparado. Cuanto más estrecho vayamos haciendo el camino, ¿vale? Mejor. Cuanto más pongamos esta bola de fuera, de la derecha, cerca de aquí se va mejor. Esto es lo que evitamos y esto es lo que buscamos. Espero que os sirva el consejo y nada, que aprendáis mucho con ello y un abrazo para todos.